Hola soy Carlos, tengo 21 años, soy Tapatío, oh, me gusta este ritmo Ok, no Bienvenidos a mi primer... Mi tercer primer videoblog Que hubo yo soy Carlos, mejor conocido por muchos como Charlie Aunque ya son finales de septiembre de 2015, he estado intentando hacer esto durante varias etapas de mi vida Con dos intentos formales frustrados durante los últimos años La primera vez fue en el 2012 Hola mundo, yo soy Carlos, mejor conocido por muchos como Charlie Y soy adicto a la Coca-Cola, soy adicto al Gatorade Azul, soy adicto a la pizza Sigo amando la pizza, sigo amando el Gatorade Azul Y la Coca con todo el olor de mi corazón la estoy intentando dejar por algo más sano La segunda vez fue dos años después, en el 2014 O sea, el año pasado Hola, yo soy Charlie, tengo 20 años, vivo en Guadalajara Yo me conocí a una persona seria y a la vez muy romista ya cuando me se desenvolver Creo que la iluminación era peor que ahorita Hoy en día muchos inician en YouTube buscando el famoso sueño YouTuber Buscando fama, buscando dinero Y eso es bastante válido Digo, a cualquiera le gustaría tener seguidores Y si estos dan recursos monetarios, no he escuchado que nadie se queje, la verdad Yo, en lo personal, hago esto por diversión Sí, aunque suene un poco cansado el discurso Hice mi primer videoblog hace 3 años Pero, en realidad, he intentado hacer videos para YouTube desde el 2008 Con tan solo 14 años de edad ¿Qué opinas del fracaso en el fútbol de mi hermano? Pues yo creo Que la regó gacho por sus puercadas No sé qué carajo estaba pensando al subir eso Qué valor tenía, güey Mucho antes de que esto fuera un negocio, lo hice por la misma razón que lo hago ahora Diversión Me gusta hacerlo Y como quiero estudiar comunicación, este sería un buen ejercicio para perderle el miedo a la cámara Un año después de esto, hice videotutoriales para YouTube Aquí tuve un poco de éxito Logrando en mis videos, cientos de miles de visitas Aunque la mayoría de los tutoriales están eliminados ahora por motivos de copyright Debido a la música de fondo que utilizaba Esto, evidentemente, me decepcionó y abandoné este proyecto Y vamos a cliquear el nuevo comando que es nech W-L-A-N En el 2008 dejé YouTube por falta de experiencia en la edición de videos La regó gacho por sus puercadas Aunque creo que eso es obvio Digo Se nota, ¿no? Por sus puercadas Y en el 2012 lo hice por falta de tiempo Debido a que estaba en la escuela Eso lo dicen todos Pero... Es cierto En el 2014 lo hice por falta de organización y de ideas Entre los integrantes que formamos este canal No solamente era yo Y todos somos... ¡Acción Manía! Actualmente tengo varias ideas y varios proyectos Que no quiero comentar ahora Porque no quiero que se me ceben En años anteriores Como pueden notar ahora estoy empezando desde cero No tengo un buen fondo No tengo una buena iluminación Y no tengo una buena cámara Y dependiendo de cómo me vaya y cómo me sienta Quiero invertir un poco en esto Para aumentar la calidad de los videos Pero todo esto será poco a poco ¡Maldita pobreza! Actualmente trabajo como editor de noticias televisivas Así que espero equilibrar un poco La falta de recursos con la magia de la edición Sin más que decir Por el momento me despido No sin antes dejar mi Twitter por Algún lugar de la pantalla Y espero que tú Del otro lado del monitor Me puedas ver pronto Y no abandone esto Por falta de tiempo ¡Chao!